hola amigos bienvenidos a su canal todos los amantes del crochet bueno trayéndoles un mantel rectangular porque siempre dicen que traigo redondos así que aquí viene el rectangular está hermoso es un granny bastante grande aquí empieza con un pequeño cuadro ahí empezamos a darle forma está hermosísimo este es el granny en general si así se va a trabajar lo que pasa es que yo se los estoy dando solamente una esquina y ustedes obviamente repiten las otras tres lleva 23 vueltas es bastante amplio el granny así que tiene muchos arquitos que aquí está para que lo vean este físicamente como es es grande vuelvo a repetirles está precioso el hilo ahí empieza el gran drama aquí les hace un acercamiento para el hilo no es muy delgado en este caso es como el número 20 es bastante delgado esto por eso se ve así prácticamente es un encaje completo está precioso es un trabajo divino ustedes lo pueden hacer con algo más grueso como 10 para que bueno trabajen un poco menos porque el 20 si cuesta un poco más de trabajo hay que trabajarlo con un gancho muy delgadito así que espero les guste y le den muchos likes hasta luego